en torno. Con con dedicatoria especial, este saludo que viene es para el licenciado Carlos Pérez, Carlos Pérez Aguilar, le mando un saludo afectuoso, estuvo también de cumpleaños, de la verdad es que es satisfactorio tener grandes amigos que siempre ven el programa en torno, saludo afectuoso también al doctor Arturo Cabrera, también que el veinticinco, el veinticinco estará de cumpleaños, muchas felicidades, estos saludos son en Loma Bonita, Oaxaca, así es que gracias a la gente que está siempre pendiente de nuestro programa en Loma Bonita, y que nos ven a través del canal veintiuno, el canal veintiuno lo nos puede ver a través de TV Cable de Loma Bonita, de José Azueta, y también de Linda Vista, Veracruz, agradecemos a la gente que nos recibe en Isla y Rodríguez Clara por el canal seis, canal seis de Isla y Rodríguez Clara, y canal treinta y dos de Playa Vicente, Veracruz, donde bueno, estuvo la pachanga grande, me cuentan, ya me están llegando los reportes de que ayer estuvo la pachanga grande en el cumpleaños de Roberto Aquino, así es que qué bonito, es satisfactorio en este medio tener tantos amigos, ya estaremos este compartiendo o viendo a ver qué que nos que que nos puede mandar fotografías y toda la cosa, si es que ya se levantó, oiga usted, porque me dicen que este el el cumpleaños terminó temprano, pero temprano de este lunes, ahí está, bueno, pues seguimos adelante con el programa y vamos ahora a este ya vimos lo que fue el evento del de la puesta en marcha de esta báscula ganadera en la congregación de Miguel Hidalgo en la zona de la montaña, dará este servicio a más de cinco comunidades importantes zona de producción de ganado en en esta micro región del municipio de Juan Rodríguez Clara, así es que aprovechamos para ahí mismo entrevistar al presidente de la asociación ganadera, don Victorino Barradas Elvira. Bien amigos, amigos de este su programa entorno, es un placer saludarlos desde Miguel Hidalgo, municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, donde se acaba de cortar el listón inaugural de una oficina de enlace de una ventanilla de gestión de la asociación ganadera local que preside don Victorino Barradas Elvira. Don Victorino, este, ¿qué representa este proyecto para la asociación ganadera de Juan Rodríguez Clara? Buenas tardes, y este, pues más que nada representa mucho aquí para la zona de la montaña, aquí en Miguel Hidalgo, estamos inaugurando la oficina, para que haya un buen servicio para los ganaderos de toda esta zona, aquí va a haber facturación, guías y básculas. Hablando básicamente de lo que representa una infraestructura como esta, aquí cerquita ya de varias comunidades en la congregación de Miguel Hidalgo, ¿qué representa para la asociación ganadera, don Victorino? Este, pues muchos, representa muchos beneficios aquí para la, la ganadera de aquí de, de la zona de Hidalgo, de la zona de la montaña, este, tengo entendido que hay como alrededor de 150 productores ganaderos, entre socios y libres, este, van a estar beneficiados aquí con estas oficinas. La báscula, que también es de muy buena calidad, de 1500 kilos, el marca Quiñones, este, se le está dando, se le va a dar un buen beneficio a los productores. A los productores. Estamos, más o menos, hay una estadística, un estimado de cuánto se mueve, cuánto ganado, cuántas cabezas se mueven mensualmente, por decir algo, aquí en esta zona, en estas comunidades. Bueno, ahorita vamos a, vamos a checar bien, porque pues apenas vamos a tener las, las estadísticas de, de esta zona, porque, o sea, la verdad, ahorita aquí no tengo muy bien los datos, pero, pero la intención es de atenderlos bien, y darles un buen servicio, porque es bien para los ganaderos, para su, su ganado, para que no rebajen, no lo lleven a traslado lejos, aquí va a tener todo cerca, para que su bolsillo se refleje. ¿Hay otros, este, digamos, sucursales en el municipio, aparte de esta? Sí, tengo, bueno, tenemos, en todos los socios ganaderos, este, cinco, este, oficinas, está, este, la Unión, Opalapan, Casavías, Los Tigres, y las oficinas centrales en Juan Rodríguez, Clara, y posteriormente aquí en la comunidad de Miguel Hidalgo. El beneficiado, el, el productor, es el que va a tener el beneficio, porque ya no se desgasta el ganado, y va a pesar lo que es, está aquí en corto, y también le vamos a hacer un, un servicio, le vamos a hacer una campaña de actualización, para que no vayan hasta Rodríguez, hasta las oficinas centrales. ¿Esto tiene un costo extra, o el mismo precio en todos lados? No, es el mismo precio, los aretes están a nivel, a nivel país, el mismo precio, cuarenta y cinco pesos, no hay más costo, este, elevado, es el mismo costo de los aretes, y el servicio, lo mismo, gratis, todo. ¿Algo más que nos quiera comentar? Pues que nos, que nos ayuden los productores aquí, a que vengan aquí a Hidalgo, a facturar, a hacer guías, para que, pues también nosotros, que nos realcenos, y nos fortalezcamos aquí, con la facturación, y guías aquí de la zona, y nos ayuden también. Y aquí estamos todavía, aquí estamos, el programa acaba de iniciar, acaba de iniciar, así es que si usted está encendiendo su televisor, nos acaba de sintonizar, a través de cualquiera de las plataformas, le acaba de llegar el mensaje, el aviso, lo que sea, de todas maneras, está a buen tiempo, para que usted pueda ver todo lo que resta del programa, hay mucha información, y nos vamos en vivo en este momento, nos vamos en vivo a todo vapor, y a través de la magia del internet, hasta Isla Veracruz, donde se está llevando a cabo la, este, los ejercicios que realizan, activación física, la activación física de las cabecitas de algodón, ahí está la la presidenta del DIF, la señora, la señora no me pongan efecto de equivocación, señora Yesenia Reyes Domínguez, adelante. Buenos días, nos encontramos en el parque municipal, como cada lunes y miércoles, iniciando nuestras activaciones, y el día de hoy, vamos a ensayar para el 20 de noviembre, vamos a pasar con cada uno de los cabecitas del algodón, para que los saluden, vámonos, ven, ven, buenos días, doña Yola, buenos días, saluden por favor, saluden, eso, vámonos, buenos días, buenos días, buenos días, saluden por favor, digan cómo se sienten el día de hoy, ¿cómo se siente el día de hoy? Hola, muy bien, buenos días, aquí la dejamos, lista, lista, pues, buenos días, doña Silvia, ¿cómo se siente el día de hoy? Bien, gracias, gracias, muy feliz, buenos días, hola, buenos días, muy bien, gracias, adiós, saluden por favor, hola, lista, puesta, buenos días, buenos días, sí, aquí estamos puestos para el ejercicio, eso, como debe ser, así, como debe ser, buenos días, buenos días, buenos días, don Inocencio, buenos días, señoras y señores, buenos días, hola, ¿sabieron cómo nuestras cabecitas del algodón, el viernes y el viernes están puestas para activarse, para ensayar, para el desfile del 20 de noviembre, güero, buenos días, güero, saluden por los amores, ¿cómo te encuentras el día de hoy, güero? ¿cómo te encuentras el día de hoy? Eso, qué bueno, eso, así debe ser, buenos días, saludos, don, buenos días, ¿cómo está? Saluden, saluden, Pedrito, hasta que te veo, Pedrito, ay, Pedrito, ya, bueno, tú sonríe, saluda a la cámara, dile que estás listo ya, estamos listos, con toda la actitud, hombre, bonito, ya, déjala, Pedrito, ya, déjala, Pedrito, por favor, vamos a empezar, vale, vale, y para no perder la costumbre, todos mirándose allá, todos mirándose allá, todos mirándose allá, recorden cómo quedan las líneas, espectacular, ¿están listos para comenzar con el ensayo? Y dice, para no perder la costumbre, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Ya va a salir allá, ya, pero no escucho la buena energía, la buena vibra del grupo Cabecitas de Alborón, eso es, vamos a ver qué tan concentrados estamos, queremos quien esté concentrado que se toque la cabeza, los hombros, los codos, las rodillas, dos aplausos, un chiflido, ay, gracias, solamente que escucho los chiflidos, manos arriba, al frente, a la cabeza, un aplauso, dos aplausos, pulgar arriba, méñique arriba, chiflido, Perfecto, vamos a comenzar con los ensayos de este día, listo, pero antes de comenzar, vamos a relajar un poquito el cuello, vamos a hacer nuestro estiramiento, calentamiento breve, para que los ensayos se realicen de la mejor manera, ¿de acuerdo? Vamos a mover el cuello hacia arriba, y hacia abajo, contamos ocho tiempos, uno, dos, tres, cuatro, uno, cinco, seis, siete, ocho, relajemos, vamos a frente. En todo